En esta parte del canal de la compañía, entre los límites de Neza y Chimalhuacán, cerca del bordo de Sochaca, entre la década de los 90 y principios del 2000, había un puente vehicular, el cual tenía una pequeña barandilla la cual no era bastante alta, y algunas desafortunadas personas terminaban cayendo al canal, si amigos, terminaban cayendo al canal, en algunas historias de las personas y mitos se dice que un señor venía ya bastante tarde, traía a su hija en una bicicleta y no se dio cuenta, y terminaron ambos cayendo hacia las profundidades del canal, este los arrastró con mucha fuerza y días después fueron encontrados sus cuerpos más adelante, pues la marea los había arrastrado, también se dice que una mujer iba con su bebé, y una ocasión al cruzar, terminó tirando a aquel pequeño, que fue llevado y arrastrado por el agua, de aquel canal de la compañía, entre los límites de Neza y Chimalhuacán.